gente como andan todo bien bueno terminamos este hermoso titán de prepararlo hicimos tapa trabajamos conducto tuba emisión osaka 28 cilindro dna cabeza térmica con pistón leva de 6,2 pusimos válvulas nueva estándar hicimos ángulo plano quick ahí ya en el vídeo le voy a mostrar todo como estaba hecho como se fue haciendo escape esamo resorte es duro aceite power 1 de castrol que un sueño así que a sentarlo tranquilo que hay moto para rato espero que les haya gustado el vídeo comenten qué le pareció nos vemos adiós qué es lo que pasa la verdad Give it to me like I love you Give it to me like I love you Give it to me 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 Give it to me